Buenas noches a todos, aquí comienza la venganza, será terrible, y estamos con Gillespie, con Patricio Barton, en este momento, está lavándose las manos. Sí, permiso, permiso. Con nuestros protocolos, el primero de cuyos incisos prevé el lavado de manos. Sí, buenas noches, yo no quiero señalar a nadie, pero acá dejaron todo salpicada, la bacha. Sí, además, salpicada la bombacha. No, la bacha. Ah, la bacha. El lavado de manos simbólicamente significa eludir responsabilidades. Sí. Y que un programa periodístico, como es este, esencialmente, y de servicio, se lave las manos, es también eludir responsabilidades y evitar ponernos en compromiso. Todos nos dicen, en la radio nos conocen como los Pilatos de las 7.50. Usted sabe que yo me lavo las manos en última instancia, en última instancia. Sí, lo sabemos. Sí, o sea, en instancia decisiva. No, porque me imagino yo, con todos mis conocimientos de música y sobre todo de jazz, al trompetista le conviene tener la mano rugosa, medio sucia. Sí, un poco curtida, vamos a decirlo. Claro, callosa. Porque si no se le va a decir la mano de la trompeta. El guitarrista también tiene que tener las uñas largas. Sí, claro, para pulsar las cuerdas con las mismas uñas. Yo tenía una novia que detestaba a los hombres con uñas largas, y tuve que abandonar mi condición de guitarrista. Ah, pero sí que a ella me había abandonado. No, eso fue inmediatamente después. Después se dejó crecer las uñas otra vez. Igual es cierto que los guitarristas tienen las uñas largas solo en una mano. En una mano, y en la otra tienen callos. Sí, sí, claro. Y la verdad como para no detestarlos. Claro. Sí, imagínate. Y es verdad que a mí se me fueron los callos y uso las uñas relativamente con un largo normal. O sea, ya no puedo tocar la guitarra. Bueno, se podría dejar las uñas otra vez. O sea que evidentemente hay instrumentos que requieren un cierto descuido en la apariencia personal. Sí, señor, claro que sí. Le voy a contar... Yo le digo, yo para tocar la maraca, me dejo también las manos un poco sucias. Ya, si sé que el sábado la voy a tocar ya el miércoles. Se la deja de lavar. Ya me la dejo de lavar. ¿Y en qué mejora el sonido de la maraca con las manos sucias? No, el agarre. El agarre, ¿no? El agarre. El agarre. La mano sucia agarra mejor, no se le escapa la maraca. Claro. Imagínense qué papelón. Usted sabe, por ahí es un poco inconveniente la anécdota, porque hay gente por ahí que está comiendo. Ya hasta ahora que terminaron. Bueno, pero en una época los saxofonistas en Buenos Aires, porteños, algunos conocidos suyos, incluso Dolina. Usted sabe que el saxofón tiene unas teclitas a los costados que con la yema del dedo usted desplaza. Esas teclitas generalmente se lubrican de alguna manera y los saxofonistas porteños, ¿sabe lo que hacían? Se pasaban el dedo por los costados de la nariz y lubricaban la pieza con eso, señor. Yo no lo puedo creer. Y bueno. Esos son los saxofonistas que conoce usted que hacían casi todo con la nariz. Bueno. Porque hay como una grasica ahí al costado que ellos tenían. Sí, sí. Sí, sí. Pero ahí es de la casa. Sí, sí. Pero bien podrían tener una pomada aparte. Y bueno. La pomada para saxofonistas que vienen. La tenían que ir a comprar. ¿A dónde la compraban? Ahí estaban justo en el escenario. Todo para el saxofonista. Debe estar, si es todo para el saxofonista, debe estar en la calle Uruguay, por ahí, porque ahí están todas las casas. Sí, pero todo para el saxofonista es nada. Bueno, no importa. Lo que haya. Es el saxo, la caña y la boquilla. ¿Qué va a querer un saxofonista? No, pero el saxofonista, discúlpeme, tiene, digamos, una fama, no sé si bien ganada. Es el músico más amarrete de la historia de la música. Los que tienen negocio de saxos los quieren matar a los saxofonistas, porque tocan toda la vida con el mismo instrumento. Claro. El saxofón. Sí. O sea, no compran. No cambian. No compran más. Con que suene un poco ya se arreglan toda la vida. Bueno, yo en este momento, cuidado, porque están escuchando saxofonistas, amigos, que como usted dice, se suman por unidades. Sí. Y por fracciones también. Yo he conocido, le puedo nombrar a viejos saxofonistas. Y sí, usted conoció a Hugo Pierre, por ejemplo, uno de los mejores de la Argentina. ¿A quién? A Hugo Pierre. Sí, Hugo Pierre, el mejor de todos. Sí. Y el alemán Schneider. El alemán Schneider. Tito Rauch. Tito Rauch. Sí, señor. Chachi Ferreira. Más joven, el... Ay, ¿cómo se llamaba? Este pibe que ahora toca la guitarra también. Bernardo Baraj. Bernardo Baraj, sí, Baraj. Claro. Bernardo Baraj. Sí, señor. Bueno, todos esos grandes saxofonistas, oyentes de este programa en su momento. Sí, señor. Y bueno, los que estén todavía con nosotros, evidentemente le van a hacer juicio. No, bueno, pero esto era una infidencia, era el no tener la grasita esa especial. Ah, señor. Bueno, no, señor. Además, el saxo vio que musicaliza, digamos, cualquier striptease tiene que tener al saxo como instrumento. Sí, señor. Sí, naturalmente. Es un instrumento de una sensualidad natural. Ah, yo escucho el saxo y ya me pongo en situación galante. Sí, señor. Qué lindo, eh. Hermoso. Eso parecía la sombra de tu sonrisa. Ah, no, no era nada, pero la sombra de su sonrisa es... Sí. No, acá, mirá. No. Eso. Sí, claro. Pará, pará, que le voy a dar un poco más de volumen. Eso. Sí, señor. Sí, señor. Es precioso. Sí, señor. ¿Te gustó? Sí, señor. ¿Sabes qué? Tenemos que tocarla, esa. Hermosa es, hermosa. Sí, sí, sí. Y usted se la acuerda toda, porque ahí ya termina. Sí, ahí termina. Terminaba, faltaba un compás. Una huetita. Bueno, hay que anunciar rápidamente. El domingo nadie debe dejar de faltar a la Feria del Mismo, señor. Sí, señor. Es la presentación oficial de Notas al Pie. Sí, señor. Por fin vamos a presentar Notas al Pie. No hemos hecho ninguna presentación, ningún acto, ninguna declaración, ningún cartel, nada. Bueno, pero va a ser ahora, el domingo. Tampoco hemos vendido ningún libro, así que es el momento de ir y comprarlo si uno quiere leerlo. O debe ver de qué manera va a conducir Jorge Dubati la presentación. Excelente. La presentación consiste en una entrevista, pero también estará la visión de Dubati acerca de, no ese libro, sino de todos los libros, de esta situación puntual. Hay un tipo que presenta un libro, entonces viene Dubati y habla de los libros, de la gente que los lee, de la interacción entre ambos, de la literatura y su historia. Es decir, de cualquier cosa interesante, menos por supuesto del libro. Por favor, señor, va a hablar, va a tener que hablar. Si quiere saber que algo del libro, le teló. Y un poco tiene que anticipar, un poco. Sí, yo creo en lo que dije. Que una presentación de un libro, lo que puede ofrecer al asistente es una serie de pensamientos acerca de lo que acabo de decir, acerca de lo que es un escritor, de cómo se está escribiendo ahora, qué puede esperar el lector o qué debe esperar el lector de la literatura, o qué le debe el escritor al lector, si es que le debe algo. Y está la famosa pregunta, que a mí me parece que no es ociosa, es cuál es la función del escritor con él en la Argentina, cuál debería ser, mejor todavía. Y yo no estoy en contra de esa pregunta. Me parece que está bien formularla. A lo mejor no coincidiré yo en la respuesta. Claro. Pero además, fíjese que casi, me parece sin proponérselo, es una pregunta que está surgiendo mucho en esta feria. Pero está surgiendo mucho, exactamente, de un modo incluso contrario a lo que son las modas. La moda intelectual, la moda política en la Argentina es ser antipolítico, ser anti-estado, anti-popular, anti-subsidio, anti-ayuda, anti-revolucionario. O sea, hay una serie de ideas más bien retrógradas. Y el discurso de Sacomano ha venido a cambiar el curso de esa tendencia, al menos en forma individual. Pero lo ha hecho, ¿no? Sí. Además se sucedieron otros. Digo, en torno a esa pregunta, hubo una polémica en torno a cosas que dijo Vargas Llosa, que también está presente en la feria. ¿Ah, qué dijo Vargas Llosa? No creo que haya estado a favor de Sacomano. No, no, no lo escuché referirse puntualmente a eso. Pero sí en el lugar del escritor en esta época. ¿Y qué dijo? Y en la feria. Y sobre todo hablaban en torno al ganar el dinero, cómo ganan el dinero hoy los escritores, ¿no? ¿De eso hablaba Vargas Llosa? No, esas son preguntas que surgieron en torno al lugar del escritor hoy, en la actualidad. ¿Y cómo ganan el dinero? Bueno, son muy diversas. Te digo por curiosidad. No, bueno, una de las cosas que planteó Sacomano fue ese famoso 10% del valor del ejemplar para el autor. Sí, tiene razón, Sacomano. Lástima que todas esas cosas las plantean cuando ya han pasado muchos años y muchos libros. Sí, pero también cambió la industria, la forma de distribución. Hay muchos escritores que escriben no solo libros, o sea, hay un trabajo en torno a los libros de editores, de traductores, de ponencias, de circulación de libros digitales, etcétera, etcétera. Sí, programas de radio. Programas de radio. Sí, lo que quiera. Lo que quiera. Pero bueno, eso va a ser porque no dijimos la hora, cuatro y media de la tarde, no todo esto que le digo. Este domingo. Este domingo. El domingo cuatro y media en la Feria del Libro de Buenos Aires, ahí en la rural. Y antes del domingo, atención que jueves y viernes volvemos al Caras y Caretas. Ahora tornamos, claro. Ya cumplidos los plazos establecidos por los protocolos, podremos estar en el Caras y Caretas con toda la gente. Sí, así que los esperamos jueves y viernes, 8 de la noche, en Venezuela, 3.30. Esa es la dirección. Sí, señor. Y algunos amigos de Rosario y Santa Fe ya saben que el 4 de junio estamos en el Teatro Broadway de Rosario. Señores, consejos para elegir casa. Usted quiere comprar una casa o incluso alquilarle. Sí. Me gusta decir alquilarle. Sí, está leyendo muchos informes de España usted. Claro, como si viniera de España, la clásica confusión entre dativo y acusativo. ¿Qué es lo primero que tiene que ver usted cuando vea una casa? No se deje engañar. Primero, acá dice cercanía con tu trabajo. Sí, es fundamental. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso. No demasiado cercanía. No demasiado. Siempre no demasiado. Y todos no demasiado. Porque ponerle que el trabajo quede enfrente, a mí ya me está poniendo un problema. Sí, porque le van a ir a tocar el timbre a las 2 de la mañana. Claro, no. Y aparte porque no puedo mentirle, por ejemplo, a mi señora esposa o a mi pareja. No, pero no solo eso. No puedo tardar más de 5 minutos después de la hora de salida del trabajo. Claro. En cambio, si el trabajo está relativamente lejos, yo puedo decir que no venía el tranvía, todo eso. Y mientras tanto, puedo tener un amante. Y bueno, señor, pero además usted no puede pasar parte de enfermo al trabajo. No, porque enseguida vienen o me ven. Claro, lo ven. Me ven pasar por la ventana que estoy sano. Claro, fue a la panadería lo ven pasar. Volver con medias lunas de la panadería, señor. Dice, procura que la vivienda que te interesa quede cerca de tu trabajo o que haya una ruta de transporte eficiente. Eso me gusta más. Que te lleve hasta él. Muy bien. Sí. Lo mismo dice con respecto a escuelas y hospitales y lo mismo, me resisto a admitir este dictamen. ¿Por qué? Yo, mire, he vivido mucho cerca de escuelas. Toda mi infancia y mi juventud. Sí. Primero cerca de la Escuela 38, la misma cuadra, y luego al lado de la Escuela de la Oscura, de la Merced. Y es tremendo. A usted tres, cuatro, cinco veces por día se le producen amontaneamientos de autos, griterío de niños. Sí, señor. Que salen en estampida, vendedores de golosinas, madres y padres que esperan a sus niños, se guarecen de la lluvia en el alero de su casa. Sí, señor, un infierno. Es un infierno. Y si vive muy, pero muy cerca, como me ha ocurrido a mí, paré por medio con un aula. Ah, el aula es uno de los lugares más ruidosos del universo. Bueno, pero a usted se le impregnan los saberes que se dan en ese aula. Es cierto. Todo. Ya que se trataba de una iglesia, me conozco toda la liturgia cristiana mejor que los mismos creyentes. Lo cual no es mucho decir. No, y me conozco las materias del secundario mejor que los mismos estudiantes. Lo cual tampoco es mucho decir. Bueno, por favor. Ahora, igual se da un fenómeno que ya hemos comentado en el programa, que a veces la gente busca escuelas en otro barrio. Toda la gente busca escuelas. O no vio. ¿Por qué razón hay tantos autos esperando niños? Claro, porque no viven ahí. No viven lejos los niños, no viven a dos cuadras de la escuela. Claro, claro. Si no, irían a pie, como todo el mundo. Está bien, usted me dirá, usted porque justo vivió al lado. Claro. Pero, calcule, me parece que hay algo de figurar. Hay un deseo de figurar, de elegir escuelas que estén en barrios más prestigiosos que el que uno vive. Y creo que hay una especie de deseo de ascenso social, anotando al niño en una escuela, no enfrente, sino más cerca del centro, más cerca de barrios más pitucos. Usted no cree eso. Eso, a mí me parece que puede ser parte del asunto, pero hoy por hoy en las ciudades, y sobre todo en Buenos Aires, hay un problema muy serio de vacantes. Bueno, la otra cosa es que al lado de tu casa por ahí no hay vacantes. Sí. O no hay escuelas. Sí, o no hay escuelas. Y entonces tenés que ir a la loma del paisano. O sea que no es algo que vos puedas elegir, que dependa tanto de tu decisión. No, y también es muy desparejo la calidad académica de las escuelas. Antes era más pareja todo, todas las escuelas. Sí, después de todo daba lo mismo una escuela que otra. Sí, hoy por hoy no es así. Bueno, pero estamos alquilando o comprando una casa. Claro, una casa. Está bien, por eso. Ahora, lo que decía de las escuelas es lo que acabamos de comentar, pero también mencionó hospitales, con lo cual, eso sí, tener un hospital cerca es una ventaja. Sí, pero no al lado tampoco. No. Bueno. Porque yo he vivido también. Pero después, por favor, ¿dónde viviste? Entonces, algunos meses viví a una cuadra de un hospital y toda la noche era un concierto de ambulancias que llegaban y se iban. Bueno, respecto a los servicios públicos, pregunta a los vecinos. Preguntar a los vecinos es decisivo cuando uno va a comprar una casa. Sí, sí, pero los vecinos no le dicen la verdad. No le dicen la verdad. ¿Qué le van a decir? ¿Que el barrio es una porquería? Porque a lo mejor ellos mismos son parte del problema. Claro. Usted tiene un vecino que es chorro. Sí. Y usted va a preguntarle, ¿y acá dice cómo es el asunto? ¿Hay muchos chorros? No, dice el tipo, acá nunca. Acá nunca. Yo vivo aquí hace 20 años, nunca me afanaron. Claro. Se olvidó de decir, claro, es él el que afana. Bien. No, pero pregunta también, ¿cómo es la recolección de basura? Yo lo primero que... Pero, ¿cómo puede ser, señor? ¿Eso qué importa? ¿Cómo recolectan la basura? Ahí con, me imagino yo, con un... ¿Con un camión? ¿Con un camión? Sí, bueno, pero... Agarran los hachos y los meten dentro del camión, que qué sé yo. Está bien, pero no sea cosa que le toque un container gigante en la puerta de su casa. Bueno, pero eso se puede arreglar, ¿eh? ¿Cómo? Sí, usted tiene que procurar moverlo. Correr el container a la casa del otro. Correr el container junto con su vecino más próximo. Claro. Pero eso... Digamos, que agarre el de al lado a lado, que también le molesta. Dice, vamos a corrérselo a un tercer vecino más allá. Yo le voy a contar lo que pasa con un tacho que hay muy cerca de la puerta de mi casa. Sí. Lo pusieron en la vereda de enfrente, y muy lejos de mi casa, hace algunos años. Un día, alguien lo cambió de vereda. Sí. Después lo corrieron hasta la esquina. Y de la esquina viene avanzando, ya está llegando a mi casa. ¿Cambiado por quiénes? Bueno, por tipos como yo. Claro, claro. Que están dispuestos a cualquier cosa. Sí, yo debo decirle, discúlpenme, pero es delito lo que usted está diciendo. El delito ya se cometió, el primer delito. Pero lo siguen cometiendo. Cuando lo corrieron de vereda. Bueno, si yo veo que hay sucesivos delitos que no son castigados y que me acercan la necesidad de cometer uno yo, me voy a sentir justificado. Bueno, pero escúcheme, ¿dónde está la disposición que dice que tiene que estar el tacho en determinada...? Ahí está, ¿cuál es la ley que dice que tiene que estar en mi puerta? Eso... Vienen con un camión... Estamos distribuyendo los... Estamos hablando de que hay que tener un acomodo para que no te pongan el tacho en la puerta. Mire, estamos distribuyendo los... ¿Cómo le va? Yo soy el encargado de... De tal... De los tachos de la ciudad. ¿Y cuál es el régimen, digamos, de coimas para que me saquen el tacho? Señor, por favor, lávese la boca para hablar... Sí, eso es lo que acabo de hacer. Sí. En Francia eran famosos las coimas para sacarte el baño. Esos baños públicos que había. Ah, sí. Eso es peor, ¿eh? Pero espantosos. Unos baños de hierro, espantosos. Veía los pies y el chorro del tipo que iba al baño. Era horrible. Mal olor. Y por ahí te lo ponían en la puerta de un bar que vos tenías. Claro, no va nadie. Y era horrible. Entonces, según parece, había funcionarios y falsos funcionarios que venían... Venían porque yo no me acuerdo en qué novela empieza con esta historia. Que los tipos venían y empezaban a tomar medidas en la vereda. Sí, como para instalarlo. Qué sé yo, con el tío Dorito, no sé qué. Dice, ¿qué están por hacer? Preguntaba el dueño del bar. Que a lo mejor tenía mesas en la vereda, como todos los bares de Francia. Sí. O sea, en Francia casi no hay bares dentro de las casas. Claro, claro. Son todos afuera. Todo en la vereda. Todo vereda. Todo, ¿eh? Venía el tipo ahí, conversaban y dice, bueno... Sí, estamos tomando las medidas para construir un mingitorio público. Y así venían varios días. Hasta que no empezaban a chamullar al tipo y le pedían una suma. Sí, bueno, yo podría esto, pero me imagino que hay muchas influencias que yo debo tocar. Y bueno, le sacaban guita y así. Después cambiaban y iban a otro barrio. Y no eran nada. No eran nada. Y el tipo, el del restaurante no se daba nunca cuenta porque efectivamente no lo instalaban un baño. Claro. Pero creía que su coima había sido efectiva. A mí sabe que noches atrás, y esto es verdad. Todo es verdad acá, señor. Por favor. A la madrugada escucho un camión con gente trabajando en la puerta de mi casa. Yo vivo en una esquina. Y digo, ¿qué está haciendo un camión acá? Pintaban sendas peatonales. Y el cordón amarillo de la vereda pintaron en una esquina que deben pasar, yo creo que cinco autos por día. Nunca pasó una persona por ahí en la senda peatonal. Pintaron como la 9 de julio, pero en la esquina de mi casa, en donde no pasa nada, y a una cuadra termina todo porque no hay nada. Y ahí estaban los tipos, insistieron y digo, pero se habrán equivocado porque es como la esquina más inútil que tiene senda peatonal y está prohibido estacionar donde... Un semáforo inútil también es una cosa irritante. Bueno, buenas tardes. Yo vengo acá a comprar esta casa. Vamos a lo básico. Las paredes. Las paredes. ¿Resisten? ¿Son resistentes? Bueno, sí. Esa es una pregunta. Mire... Usted se compra una casa y después un día se apoya en la pared y se le va a ir abajo. No, pero eso, ya no pasa más eso. ¿Cómo ya no pasa más? Lo que pasa, estamos trabajando... ¿Cómo le va? Yo soy el arquitecto. Sí. ¿Qué hace acá? Construí en 1911. No, no, no. No, yo lo llamé, que soy el propietario de la casa. Lo llamé porque venía un interesado que es usted. Entonces, para hablar... El interesado me llaman. A mí me llaman el interesado. Bueno, mire... Mi novia me llama, me dice, qué interesado que sos. Mire, como esta casa yo le hice las reformas. Claro. Lo hicimos todos ahora con materiales livianos porque se construye todo liviano. Veo que es distinto. Claro, liviano como qué. Es flexible. Por ejemplo, usted me hablaba de las paredes. A primera vista, a usted le parecerá que tiene la textura de una oblea, de una galletita. De cartón, de cartón. Sin embargo, es ese material, pero cumple todas las prestaciones de las antiguas paredes vetustas. Claro, porque las queremos. Usted no sabe lo liviana que es la pared, primero. Prácticamente no pesa nada. Es la última tecnología. Pero es que yo la paré y no quiero para llevarla. Y segundo es lo fresca que es la habitación, ¿eh? Sí, esto es muy... Pero estamos en invierno, señor. Claro que fresca. Hace dos grados de bajo cero. Bueno, una de las cosas que... De las cosas nuevas que hicimos, con el último grito de la moda europea, es que las aberturas no tienen puertas, digamos, lo que llamábamos antes puertas. Claro. ¿A qué le llama abertura? A lo que conecta, digamos, se lo voy a explicar para que lo entienda. ¿Y adentro? Un agujero que conecta dos espacios. Claro, de una habitación a la otra. Ya no hay más. Ah, ¿qué no tienen puestas? ¿Qué tiene? ¿Cortina? No, usted es libre de poner lo que quiera. Por eso nosotros dejamos la libertad para usted, que va a ser el futuro propietario. O sea, son literalmente aberturas. Sí, sí. Es lo que se llama estilo canadiense. Sí. ¿Qué tiene que ver? Los canadienses tienen puertas por todas partes. Porque si no, les entra la nieve adentro, les entra. Tienen tres o cuatro puertas en el mismo agujero. Acá queremos... Yo tengo el concepto de que el que habite, que se sienta libre. Entonces, basta de la dictadura de poner vidrios a las ventanas, vitro y todas esas cosas de la antigüedad. Pero señor, corre un viento gélido. Bueno, usted es libre de hacer lo que quiera. Puede poner lo que quiera. Pero usted sabe lo que es despertarse a la mañana, mirar por la ventana y por ahí hay un pájaro mirándolo, conectado con usted, mirando uno al otro. Usted se levanta con el cantar de un pájaro, con el aroma de una flor. Y una escoba en la mano. Bueno, vamos a ver. Servicios de agua. Agua corriente, tiene agua corriente. Los caños. Veo que están a la vista algunos caños. ¿Por qué razón? Se usa eso ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el estilo... Bueno, claro, con las paredes que tiene, ¿con qué lo va a tapar? Es lo que se llama de estilo londinense, los caños por afuera. Pero en Londres no vi, yo estuve en Londres. Y los caños están adentro de las paredes, como en todas partes, señor. No, pero esta es la arquitectura honesta, que no hay nada que ocultar acá. No hay nada que ocultar. Y por eso lo mostramos todo. Para que también quien habite se sienta abierto a mostrarse, tal como es. Y en eso consiste la honestidad. Bueno, sí, es un concepto lo que le estamos diciendo. No sé si usted puede entender realmente... O sea, la honestidad vendría a ser no ocultar nuestras iniquidades. Claro, mostrarlas todas. No, usted le llama a iniquidades. Eso favorece la proliferación de canallas orgullosos. En eso estamos. Bueno, es la nueva humanidad que se está gestando. Como me dijo hoy Jorge Dorio. Escúcheme. Algo se está gestando. Lo siento al respirar. Decía una vieja canción, pero estaba referida a otra humanidad. Que se estaba gestando, terminó de gestar. Y ahora se está gestando otra. Pero hablemos del baño. Ahí también veo que rige el mismo concepto. No solo de que está todo a la vista. Aunque no sé si en el baño es deseable. A usted le gusta bañarse y que los repartidores que llegan a la puerta a traer pizza lo vean. Bueno, no deja de ser práctico porque, si no usted, ¿cómo avisa? ¿Le llevan la pizza otra vez a la pizzería? No, pero se supone que hay alguien que atiende. Su señora esposa. Ah, ¿ustedes cuántos son? Perdón que no le pregunte eso. ¿Cuántos son? Con mi señora esposa somos dos. Ah, bueno, sí, son dos. Si cuentan los niños, somos tres. ¿Tiene niños? Sí. Ah, bueno, bueno. Tenemos un varoncito. Bueno. ¿De qué edad tiene el pichicho? 23. Ah, bueno. Ya es grandecito. Sí, sí. Bueno, bueno. Ya está a punto de buscar su propio nido también. Claro, claro. Justo compramos esta casa, no tuvimos el remedio que traerlo con nosotros. Bueno, justamente está la casa ideal porque prácticamente el día de mañana, cuando ustedes queden solos, va a ser una casa muy cómoda para un matrimonio solo. Claro, pero mientras tanto no, porque según veo tiene una sola habitación. Claro, bueno. No tiene habitación para los niños. Ni tampoco hay habitaciones de servicio. No, ¿para qué la querría usted? No, para que duerma mi hijo. No, no, su hijo, hoy por hoy los jóvenes están todo el día con la televisión. No duermen, no duermen. Ah, sí, ¿tiene el servicio de cable? Bueno, eso lo pone usted, pero está todo preparado para... ¿Quién está preparado? No, está preparada las instalaciones. No se la vendemos con el servicio de cable, eso se lo pone usted. Si usted quiere contratar el canal porno, se lo pone usted. Sí, 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 sí. ¿A dónde está? A ver, póngalo un rato. El colmo sería que nosotros desde la inmobiliaria le tengamos que poner también el canal porno. ¿Qué, no me diga que ustedes tienen en la inmobiliaria tienen un canal porno? No, nosotros no. ¿Trabajan? Con razón no atienden nunca. Nosotros no. Llamamos por teléfono y no atienden, señor. ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando, señor. Estamos a destajo trabajando, porque por suerte... A destajo. Por suerte nos va muy bien, porque todos confían en Rabufetti, que es un apellido ya... ¿Esta casa tiene un solo baño? ¿No tiene baño de servicio? No, lo que pasa es que es para un matrimonio como ustedes. ¿Para qué necesitan más baños? Si no van a ir los dos. Bueno, supongase que mi señora esposa siente deseos de ir al baño, justamente cuando yo me estoy higienizando. Bueno, pero por algo son marido y mujer. Claro, por algo, claro. En el baño, privacidad absoluta es mi lema. Y bueno, entonces tiene que pensar... No sé, muchos matrimonios que han naufragado por esas prácticas, de bañarse juntos, de afeitarse juntos... Qué lindo el naufragio asociado a un baño. Es muy apropiado, sobre todo a este baño. Sí, sí. Donde el agua, según veo, es protagonista principal. Mire lo que es la bacha, es una bacha comprada en un lugar de antigüedad, es de demolición. Sí, mire lo que es la bacha. Hablando de lugares de demolición, noto que algunas partes de la casa faltan. No, pero no es que falten. Como si hubiera empezado una demolición. O sea, no es que falten. Nosotros, como tenemos el concepto vintage, dijimos, bueno, vamos a romper un poco para que la casa tenga una experiencia de vida. Porque todo lo muy nuevo no es confiable. Claro. Entonces, mucho se habla de la casa Luis XXIII. Claro. Bueno, esta tiene un estilo... ¿Cómo llegó al XXIII y le cortaron la cabeza al 16? Esto es muy posterior, se imaginó una monarquía... Lo que se está usando en todo el mundo, son las nuevas tendencias, lo que se está usando en todo el mundo. Bueno, yo pregunté a los vecinos cómo era el ambiente acá en el barrio, y todos se tuvieron contestes en que se trata de un ambiente bastante somería. Usted, de piola a piola, ¿qué me puede decir? Mire, acá toda la gente, somos todos trabajadores... Claro, este es un barrio de trabajo, señor. Y gente de su casa, toda gente de su casa. ¿De mi casa? Sí, acá vivíamos nosotros antes. Bueno, ¿están los papeles al día? Bueno, ese es el tema, porque... Papeles, papeles, lo que se dice papeles, bueno. Todo lo que es esta cuadra, todo el tema de la escrituración, quedó momentáneamente ahora a la espera de la salida definitiva de los papeles, porque era un predio de un campo. Era un predio que era un campo de una familia, y en el año 1920 directamente decidieron lotearla. 1921, ¿eh? Ahora, escúcheme una cosa, ¿no será que esta casa está ocupada? Porque estoy viendo que los retratos que hay en las paredes no son usted. No, ¿cómo vamos a ser nosotros? Usted verá que hay un cuadro de una persona muy parecida a Jorge Dorio. Sí. Pero que, sin embargo, es nuestro tatarabuelo. A mí me dijeron que son las fotos de las personas que antes vivían aquí, y que ustedes lo ocuparon, salieron de vacaciones ellos, ustedes se ofrecieron para cuidar a los perros, y que ocuparon la casa. No, bueno, las cosas que le digan son habladurías. No, los de la televisión, los de Crónica. No, son habladurías. Acá sabe cuál es el tema que nos quieren sacar de acá, porque acá quieren hacer un emprendimiento inmobiliario de un rascacielos. Esa es la verdad. Pero, ¿cómo van a hacer un rascacielos aquí que prácticamente no hay nada? No, no hay nada. Por eso dijeron, vamos a empezar fuerte. Claro. Dijeron. Pero van a instalar a mil personas viviendo en un rascacielos, no hay ni caminos. Pero es el comienzo lo que va a hacer un desarrollo inmobiliario de todo un barrio, con un centro comercial, con cines, teatros. La torre, el complejo, se llama Torre Campestre. Sí. Y bueno, ese es el concepto, ¿no? Algo de la ciudad en el campo. Lo más cerca es una curtiembre que hay a dos cuadras. Sí. Sí. Y decir que usted puede contarlo en cuadras y no en metros. Sí, sí, claro. En cuanto a los caballos salvajes. No, acá no. Alambre de púa, por lo menos. No, por ahí hay algún que otro perro salvaje, pero caballos así. Bueno, está muy bien. ¿Y cuándo sería la entrega? Inmediatamente. Cuando usted trae la plata, listo, ya está. ¿Cómo prefiere que le traiga la plata? O sea, que haga una transferencia a su cuenta. No, tráigala acá. No es necesario una transferencia. Yo soy a la antigua, nos damos la mano como antes. Sí, aunque no nos demos la mano, traiga la plata más que la mano. Claro. ¿Usted prefiere pesos u dólares? Yo prefiero dólares, ¿eh? Yo prefiero dólares. Dólares, muy bien. Él notó una falta que... Y ahora no se nota tanto porque se está haciendo de noche. Sí. Pero el techo. ¿Vio qué hermoso? ¿Vio la lucarna? Que hermoso no hay techo. Bueno, ¿por qué es una lucarna? ¿Una qué? Una lucarna es. Sí. Una lucarna de dólares tenés que poner encima. No sé si te lo dijeron o querés que te lo diga el creollo. Este techo, usted le pone un vidrio transparente, mira el cielo todas las noches. Todo. La luna, todo, ¿ves? Poniéndole un vidrio nada más. A mí me gusta eso, ¿sabe para qué, señor? Para la situación, discúlpeme que me ponga a hablar esto con ustedes, que prácticamente son desconocidos para mí, ¿no? Sí. Bueno, ya no tanto. Ustedes pueden llegar a pensar que yo hablo cualquier intimidad con desconocidos. Y en realidad no es así. Bueno, está bien. Pero le quiero decir que mirando las estrellas del cielo... Sí, señor. Yo estoy acostado con mi señora esposa, los dos boca arriba. Sí. Siento que la lujuria se apodera de mí. ¿Vio? Ahí está. Y me convierto en una verdadera bestia. No sé si es el que está. Es el lobizón, usted. Sí. Y mi señora se complace mucho con esa actitud. Bueno, señor, no está bien. No es importante ahora eso. ¿Por qué? Y porque son detalles que no hacen a la operación. ¿Qué operación? ¿Quién se va a operar? Ah, ¿hay hospitales por acá? Sí, claro que hay hospitales. Bueno, sí. Lo que pasa es que tiene que salir a la ruta. De la ruta son prácticamente entre 12 y 15 kilómetros. Sí. Y lo van a inaugurar pronto, dicen. Sí, sí, señor. Sí, eso es lo que me dijeron. Vamos a pasar a otra parte del informe, que es comprar una casa que no está hecha. Ah, desde el pozo. Sí, desde el pozo se llama. ¿Cómo se llama? Desde el pozo. Desde el pozo. Sí. Desde el pozo es el arquitecto. Bueno, Edgardo desde el pozo. El señor pozo, por favor. Yo venía. Acá están por construir un edificio. Acá es donde está este agujero. Sí, claro. Por eso se llama desde el pozo. Ustedes pagan y después se va a construir. Bueno, pero quisiera saber cómo son. ¿Qué son apartamentos? Ultra exclusivos con amenities. Sí. ¿Qué? Muy exclusivos y con amenities. Claro. Usted no necesita, por ejemplo, tener una parrilla para hacer el asado en el departamento. Usa la parrilla que hay abajo, que es compartida entre todos. Ah, no. Pero ultra, pero súper, súper parrilla. Y además, esto ya viene con pileta de natación. ¿Adentro del departamento? No, colectivo para todos. Dentro de los amenities. Los amenities. Ah. Lo mismo que si usted quiere hacer un cumpleaños, lo hace abajo. ¿Adentro de la pileta de natación? Bueno. Reserva el Zoom. Con Amnesty. Lo único, tiene que reservar el turno. Cada propietario tiene... Bueno, bueno, ¿qué pasa si los dos cumplimos año el mismo día? Bueno, ese es el problema que estamos teniendo. Por ejemplo, el Navidad, año nuevo, todo el mundo quiere ir al... Sí, claro. Sí. Tengo un amigo que le está festejando la Navidad. Todas las Navidades en febrero le cae. Y bueno, sí, pero por eso le digo, como usted está comprando en Pozo, y lo felicito por esa decisión. También, toda gente muy previsora, ya reservan los cumpleaños que están por venir, porque la construcción va a tardar unos años. Claro, ¿y qué pasa si me nace un hijo? Bueno. Bárbaro. Yo no puedo saber cuándo es el cumpleaños. O sea que yo tendría que tener trato con mi señora, más o menos calculando qué fecha tiene el libre. Bueno, pero usted nos da un estimado y nosotros vemos y se lo acomodamos, ¿comprende? Sí. Claro, por ejemplo, para el uso de la pileta, ya hay un propietario que reservó la pileta para el 12 de enero. Ese día le corresponde la pileta. Ah, pero no es que cualquiera puede usar la pileta, sino que la tienen un día cada uno. Vamos viendo. Ricardo, esto no lo habíamos hablado así. No, bueno, bueno. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Entre 12 y 14. 13, va, 13. ¿Está seguro? ¿Me podría mostrar el plano? Igual vamos viendo, ya le digo, mire, según la plata, como vaya recaudando, vamos sumando el piso, ¿comprende? Claro, claro. Pero yo quisiera ver el plano para ver de qué estamos hablando, a ver cómo es el departamento. Sí, pero está bien. Porque a mí me gusta mucho soñar. Bueno, bueno. Con mi señora esposa soñamos con nuestro departamento, nos gustaría tener el plano, así lo vamos soñando. Pero escúcheme, es un mismo departamento que se replica piso a piso. Sí, me imagino. Es más fácil para que no se caiga todo abajo. Es el mismo departamento uno arriba del otro. Es uno, son igual, el proyecto original son 18 unidades por piso. ¿18? Sí, 18 unidades. Pero son apartamentos muy pequeños, entonces. A ver, muéstrame el plano de uno, a ver, muéstramelo. No, mire, acá tiene uno, esto se está armando, lo estamos dibujando, empezamos esta mañana, así que no está terminado. ¿Por qué no dibuja esto? Están todas torcidas las paredes. Porque es el estilo griego, señor. Claro. También vamos viendo, o sea, lo vamos haciendo. ¿Comprende? A ver, acá dice, ¿qué es esto? Piesa. Sí. Sí. ¿Qué significa? Piesa, la habitación. Una habitación, un dormitorio. ¿Por qué no pone dormitorio? Piesa es muy ordinario. Bueno, esto es un boceto, es un boceto, todavía no es el definitivo. Piesa, cocina. Sí, ahí está. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Letri? ¿Qué es esto? No, nosotros le ponemos, sí. Es el baño nuevo, el baño rápido, lo que se llama fast bathroom, que todo el mundo lo está usando, rápido para ir al baño, hoy por hoy la vida moderna, y es así. Y además todo es sustentable, ¿eh? Sustentable quiere decir que no se derrumba el inodoro. No, nada de... Pero primero no veo acá un inodoro. No, pero ese, por eso le digo, están hechos ya los agujeros proyectados. Después si usted quiere poner un inodoro, bueno, es asunto suyo. Comprende. No, más asunto mío. Bueno, eh... Y no veo la puerta de entrada. Bueno, claro. ¿Por dónde entro yo aquí? Eso yo te dije, Ricardo, que eso, bueno, fue un error proyectual, pero creo que se puede subsanar porque la ventana es grande, puede entrar por la ventana. No, y está... Es lo que se llama entrada egipcia. Claro. Son todos los estilos mezclados, egipcios, griegos. Pero qué raro que todo esté por afuera. Las escaleras son como escaleras de incendio. Sí, porque no sabemos cómo hacerla adentro. No hay mucho incendio por aquí. Lo que pasa es que tomamos como ejemplo los edificios de Nueva York, que tiene la escalera por afuera. De Brooklyn. En las películas, en las series tan famosas. Y la verdad que en una situación de emergencia, de incendio, qué mejor que estar afuera que adentro. Claro, bueno, pero en una situación de incendio es preferible vivir en otro lado, incluso. Bueno, pero todo esto está pensado así. Es el nuevo concepto en vivienda. Es lo que se llama vivienda modular. Sí. Bueno, espéreme. Bueno, pero entonces, ¿la va a comprar la casa o no? Bueno. Hace media hora que estamos, que sí, que no. Va a venir mi abogado. Bueno, qué extraño que el abogado la compre, pero de todas maneras le digo que hay muchos candidatos para adquirir la casa. Sí, sí. Que han escrito, que han escrito mensajes. Sí. Ah. ¿Y podemos escuchar esos mensajes? Sí, cómo no. Son todos mensajes que han llegado al 1165855580. Como, mire, Daniel de Cabo Frío, que está en Río de Janeiro. Sí. Cabo Frío. Dice, les escribo para decirles dos cosas. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Inés de Villa Puyredón, actualmente, como juego erótico, me hago un solitario, dice Inés, que se ve que está sola, ¿eh? Bueno. Hernández de Bruselas, quiere pedir Pájaro Yogüí. Sí. Pájaro Yogüí era una canción paraguaya, ¿no? Adiós. Bájaro Yogüí. Bájaro Yogüí. Bájaro Yogüí. Ay, guasí, ¿no? Sí. ¿Se acuerda? Bueno, no era muy linda No la sabemos Bueno Fernando de Barcelona Dice, el otro día hablaban de la ciudad de los niños Sí Cuando yo era chico era la república de los niños Exacto, es la república Y ahí aparecía, yo cuando digo, la república de los qué Era un dibujo animado y un personaje preguntaba eso Pero ya se olvidaron todos Bueno Paula de Rosario dice, el otro día escuché en el programa decir a Barton Que tiene toda la agenda programada hasta octubre Sentí que había encontrado mi alma gemela Soy tan previsora que ya tengo mi entrada para el 4 de junio en el Broadway En Rosario Sí Muy bien Así que nos vemos ahí Muy bien ¿Qué más? Hola muchachos, hace unos días veía un episodio de una serie que se llama ER Emergencias Y en una escena, dos cirujanos durante un descanso se sientan a comer Y la cirujana saca dos huevos duros del bolsillo Le ofrece uno al compañero e intenta seducirlo mientras lo va pelando Al ver esto se me ocurrió que Dolina quizás escribió los guiones en aquellos años Dice Paula Pero las están dando ahora todavía esas Sí, son de los años 90 esas series ¿Sí? ¿Que las dan ahora? Sí, repetidas, sí Bueno Soy Diego de Ramos, siguiendo su consejo Le puse un durazno brisco En el monedero a mi señora Y se enojó porque cuando metió la mano para pagar al carnicero Tenía toda la plata pegoteada Siempre el mismo imbécil me dijo Pero yo no recuerdo en qué momento le aconsejamos eso Bueno Acá se aconseja cada cosa que, quién sabe Margarita de Temperley recuerda que empezó a escuchar el programa Hace casi 37 años O sea, sí, los que tiene el programa Muy poco el nacimiento de mi hijo Facundo Que nació en agosto de ese mismo año Bueno, por ahí se perdió unos meses nomás Bueno Soy Santi Viasotti Sí De las grutas Qué buenos comentarios sobre el origen del tango el otro día El lloro de Nazaret, las habaneras El tango de la guardia vieja Comparten la forma tripartita en su mayoría No Qué lindo sería escuchar algo de Arolas o de Villoldo En manos del maestro, ¿no? Un abrazo Y mire, Arolas es esto Esto es más lindo Y mire, Arolas es esto 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 Y mire, Arolas Todos nos haces en ese tiempo tocaban en ese tiempo a varolas era más lento todavía pero en ese que no es tripartito son dos por cuatro bueno alfredo de neuquén los escucho desde mis épocas de estudiante en mendoza hace diez años viajé por primera vez a grosaires y fui a verlos en vivo al galpón citó la calle gorriti eran funciones muy íntimas por la capacidad de la sala y recuerdo que ofrecían un equipo de mate por mesa un detalle hermoso sí señor me acuerdo bueno bueno lo único hermoso de ese lugar creo lucien de tandil dice los quiero y chao y javier de córdoba agradece a dolina por tantos años de compañía cree que escucha desde el 94 muy bien me parece que estamos pasados de tiempo si yo no tengo más mensajes así que aprovechando esa circunstancia podríamos hacer una pausa continuamos en la venganza será terrible por las 7 50 estamos todavía en vía remota pero recuerden que ya el día jueves estaremos de regreso en el caras y caretas a las 8 de la noche los esperamos allí vamos a contar algo que sucedió en el siglo 19 en birmania cuando los ingleses andaban por ahí el imperialismo inglés mostraba dos caras siempre no primero había una especie de cara moral la que los soldados que mandaban a oriente solían enfrentarse con gobiernos liderados por hombres según se decía indiferentes al bienestar de sus súbditos decían tener estos soldados ingleses un sentimiento genuino para remediar iniquidades por ejemplo pero la otra cara era la de la gente que detrás de ese supuesto propósito oral querían invadir y hacer negocios básicamente con materias primas baratas o gratuitas y también con mano de obra barata o gratuita así que parecía haber un propósito moral en cada invasión como sigue ocurriendo todavía como sigue ocurriendo bueno pero había todavía peores imperialismos en aquel tiempo que ni siquiera se molestaban en tener una cara este de moral de socorro a los más débiles etcétera vamos a contar lo que pasó en birmania el imperio birmano con su capital en abba no en rangón comprendía lo que ahora es tailandia y por el sur descendía hasta la costa de ten a ser y penetraba también en el valle del brahmaputra ya territorio de la india durante el final del siglo 18 y principios del 19 los birmanos habían practicado una política expansionista contra sus vecinos que finalmente los vino a poner en conflicto con los británicos de la india imagínese en el año 1818 gobernaba birmania el rey boda upaya que por entonces tenía 62 hijos y 58 hijas con 200 consortes el rey era un fanático religioso se proclamó a sí mismo armitilla el 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 mesián un buda mesiánico destinado a a conquistar el mundo perseguía aquellos a quienes tachaba de herejes cuando quería perseguir a algunos decía que era un hereje y ahí lo perseguía imponía la pena de muerte a los que bebían alcohol o fumaban opio o incurrían en su desagrado el sacerdocio budista no lo miraba con muy buenos ojos a este muchacho boda upaya lo consideraba un fanático peligroso pero cuando intentaron me refiero a los sacerdotes limitar sus maniobras boda upaya les confiscó les confiscó todas las propiedades a los sacerdotes así que no están contentos bueno chao boda upaya realizaba masacres ceremoniales de sus posibles rivales y a veces destruía familias enteras los rebeldes que intentaron derrocarlo veían destruidas todas sus ciudades natales incluso y se mataba a hombres, mujeres, niños se masacraba el ganado se quemaban las cosechas y los árboles y después de cada masacre solía construir lo que llamaba una pagoda de expiación boda upaya construía pagodas a cada momento más o menos con la misma idea que tenían los faragones para construir sus pirámides bueno pero no serían tan grandes me imagino yo aunque en realidad tuvo la idea de construir una gigantesca pagoda que se planeaba con unos 150 metros de altura iba a ser la mas grande de la historia la empezó pero no la pudo terminar bueno con el fin de recaudar impuestos había compilado lo que los europeos llamaban el catastro birmano un asombroso registro de las condiciones sociales y económicas que escribían en hojas de palma que se llamaba Parabaic los británicos y todos los demás vecinos de este monarca empezaron a considerar al imperio birmano como una amenaza cuando el rey boda upaya murió en 1819 bueno las cosas se pusieron peor todavía porque lo sucedió el rey Baguidau que continuó con las políticas del anterior monarca y era el nieto el nieto de boda upaya allá por 1823 los birmanos comenzaron a perseguir a los ingleses capturaron algunos que vivían allí que se dedicaban a cazar elefantes para la East India Company y se los llevaban como esclavos no a los elefantes a los ingleses el 5 de marzo de 1823 Inglaterra le declaró la guerra a Birmania los birmanos estaban confiados en sus embarcaciones fluviales los famosos praus que eran embarcaciones muy veloces y pero contracción a sangre a remo era eso claro eran a remo o sea cada uno tenía muchísimos remeros todos eran atletas tremendos y estas embarcaciones alcanzaban enorme velocidad y te podían causar daño con flechas y todas esas cosas y armas de fuego también pero lo que pasa es que los ingleses todavía no habían hecho jugar la navegación a vapor en los ríos entonces la cosa estaba más o menos pareja por otra parte los ingleses consideraban a los birmanos como un pueblo extremadamente inteligente que era víctima sin embargo de sus pésimos gobiernos ejercían la teoría del buen salvaje me imagino yo ahí estaba Frederick Marriott un general y cronista de aquella guerra escritor era escritor de novelas me parecía y escribió nunca vi a un birmano que no supiera leer o escribir se trata de la raza más equilibrada que jamás conocí siempre alegres siempre satisfecho tú siempre enamorada yo siempre satisfecho dice una canción de Antonio Tormo que por cierto no cantaban los birmanos el general Marriott que era amigo de Dickens que fue a esta escritor de novelas marineras que le gustaban a Conrad y a Hemingway tenía tenía fiebre todo el tiempo el tipo allá en Birmania pero era difícil no tener fiebre allí Marriott hizo críticas a las autoridades inglesas parece que los soldados andaban todo el tiempo enfermos no tenían suministros médicos para afrontar los riesgos de la guerra en una selva lluviosa y tropical no tenían leche ni carne fresca ni frutas ni verduras y allá a fines de 1824 de los 3.500 ingleses de la fuerza original 3.100 habían muerto y la mayoría como consecuencia de la disentería la malaria el escorbuto y el cólera bueno pero la situación cambió fue justamente gracias a los avances que los ingleses habían logrado con sus maquinarias y en medio de la revolución industrial porque a principio de 1825 se libró una batalla paradigmática entre el mundo pre y post industrial se señala el momento cuando aparece el buque de vapor diana que persiguió a un prau imperial birmano en el curso superior del río aerobody estos praus como se ha dicho eran unas embarcaciones temibles pero el vapor diana se adaptó perfectamente a los ríos de birmania tenía unas paletas accionadas por una máquina de 60 caballos mire mire usted es poquito no casi ningún auto tiene tan pocos caballos de fuerza actualmente y quemaba carbón y madera por lo tanto podía abastecerse en cualquier momento si no no necesitaba petróleo ni gasolina ni nada paraban en cualquier lado cortaban madera y seguían adelante y ese barco se convirtió en un arma decisiva contra los braus de guerra de los birmanos el vapor perseguía a las naves birmanas hasta que después de 4 o 5 horas los remeros se desmayaban en algunos casos se morían a causa del agotamiento cuando eso sucedía los cañones de cubierta del Dayana los agujeregaban a voluntad y los hundían ¿no? bueno junto a la sofisticación de embarcaciones se presentaron otras armas una de las cuales iba a tener posteriormente intervención en la historia argentina y que eran los famosos cohetes con greve ¿no? con greve con greve era también un caballo de carrera muy famoso del tiempo en que los caballos de carrera eran famosos pero en realidad los cohetes habían sido usados primeramente por los asiáticos ya a finales del siglo XVIII las tropas coloniales británicas habían sido sorprendidas y derrotadas en alguna batalla por hindúes que utilizaron unos cohetes de bambú rellenos con pólvora negra bueno los ingleses tomaron nota del potencial bélico de los cohetes y así que financiaron a un señor llamado William Congreve para que empezara con el desarrollo de los cohetes y en 1804 ya estaba hecho el primer modelo de cohetes con greve que era era muy mortal pero su puntería era precaria después lo fueron perfeccionando el cohete era muy eficaz porque los caballos entraban rápidamente en pánico desorganizaba las tropas de caballería con toda facilidad y tenía mucho poder incendiario para atacar barcos también bueno así que los ingleses derrotaron finalmente a los birmanos cayeron víctimas del fuego británico y una nueva fuerza también que no era tecnológica y que eran los hipayos aquellos soldados indios aquellos soldados indios cooptados por el imperio 5.000 cipayos lucharon contra sus hermanos de Birmania y ahí proviene la palabra que hoy designa a personas que están a sueldo o que se entregan a los designios de los enemigos de su patria los birmanos perdieron haracán tenesarín debieron aceptar este las condiciones impuestas por los británicos que incluían una indemnización enorme creo que era de un millón de libras en aquel entonces y que bueno todavía están pagando todavía lo estoy pagando si el rey Baguidabu se volvió cada vez más solitario deprimido se hundió en la melancolía fue obligado a abdicar y murió en 1846 a los 62 años este para los birmanos fue el fin de su independencia el imperio birmano que fue el terror de la india británica dejó de ser una amenaza los británicos se anexionaron todo el país finalmente se estableció un protectorado colonial y tiempo después en 1886 trasladaron la capital a Rangún donde está ahora ¿no? Birmania se convirtió en provincia de la india británica después recuperaron su independencia pero eso es parte de otra historia un extraño país birmania un extraño destino también ya contaremos más cosas hay un río muy largo allí que es casualmente el mismo río del Vietnam claro es el Mekong el río Mekong cuyo delta creo que está o sea su desembocadura ¿no? está desemboca en forma de delta en territorio de Vietnam me pregunto qué canción podemos utilizar para ilustrar esta historia y se me ocurrió mañana zarpa un barco es un lindo tango de Lucio de Mare seguramente compuesto pensando en el Dayana aquel buque de vapor que decidió el conflicto con Birmania la letra no dice la letra no dice mucho de eso no no señor más al menos no más bien el sujeto de enunciación más que un soldado birmano parece más bien un melancólico viajero argentino pero escucharemos entonces mañana zarpa un barco pertenece a los tangos de bar del infierno que no cambian tocamos al anclar cien puertos cien puertos nos regalan la música del mar muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar y el gusto de la copa parece siempre igual tan solo que en tu puerto se alegra el corazón riachuelo donde sangra la voz del bando neón bailemos hasta el eco del último compás mañana zarpa un barco tal vez no vuelva más que bien se baila sobre la tierra firme mañana al alba tendremos que zarpar muchacha vamos no quiero que estés triste la noche es larga no sé por qué lloras dile tu nombre cuando me encuentre en egos tendré un recuerdo para contarle al mar la noche es larga no quiero que estés triste muchacha vamos no sé por qué lloras dos meses en un bar en un barco viajó mi corazón dos meses añorando la voz del bando neón el tango es puerto amigo donde ancla la ilusión al ritmo de su danza se amaca la emoción de noche con la luna soñando sobre el mar el ritmo de la zona me miente su compás bailemos este tango no quiero recordar mañana zarpa un barco tal vez no vuelva más que bien se baila sobre la tierra firme mañana al alba tendremos que zarpar muchacha vamos no quiero que estés triste la noche es larga no sé por qué lloras dime tu nombre cuando me encuentre lejos tendré un recuerdo para contarle al mar la noche es larga no quiero que estés triste muchacha vamos no sé por qué lloras mañana zarpa un barco continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento como conquistar en un crucero una compilación de una lista de las 10 mejores y más efectivas maneras de relacionarse y seducir a un señor a una señora en un crucero para qué va uno a un crucero vamos señor y le digo que me parece bastante fácil la situación de seducir porque estamos ya está regalado señor y aquí empieza por el recurso de los botes y los salvavidas que tengo que esperar que naufrague el crucero para seducir a ver no sé que si no no tiene el naufragio y vos le decís no quiere que le ayude a ponerse el salvavidas pero salga por favor la mina le dice ya lo tengo puesto estúpido no sé no me parece que se refiere a otra cosa no sé si es un hombre y ve una mujer que parece estar sola o viaja solo con otras mujeres acérquese a ella y pregúntele si necesita ayuda para abordar el bote o ponerse su salvavida es decir todo ya se lo anticipo es todo un acoso continuo durante todas las circunstancias del viaje vamos a otra circunstancia pero empezó por el naufragio es rarísimo no es que no es un naufragio es que por ahí abordan los botes para ir a la costa para qué porque hay excursiones a la costa claro porque el crucero hay lugares donde no basta el puerto lo deja unos metros va a una playa ponele claro una vez llegados al destino en la costa podrá rápidamente comenzar una conversación sobre los lugares que están visitando claro qué lugar qué lugar tan chomería le dice usted a la mina estos viajes duran unas pocas horas y durante el regreso en el bote se puede sugerir un futuro encuentro para mostrar sus fotos digitales o hablar acerca de todo lo que han visto y en el encuentro dónde lo van a hacer no escúcheme ustedes pasaron todo el día en la playa ya se habían conocido con el salvavidas y en el viaje de regreso en el bote usted le dice qué te parece si nos encontramos a cenar a las 9 de la noche te muestro todas las fotos que saqué si todos se encuentran a cenar y sacamos conclusiones del lugar que visitamos eso me parece extraordinario si además que se va a resistir porque no no quiere sacar conclusiones conmigo ahora qué conclusión saca por ejemplo de la conclusión de que quiero estar con usted señor no bueno sí pero usted fue a hacer un avistaje de pelícanos por ejemplo eso es espectacular voy a mirar el pelícano dice y bueno y entonces usted tiene que ampliar información de los pelícanos porque si va con la foto nada más no se le termina rápido el rollo claro a la hora del cóctel siempre es la hora de algo en un crucero no pasa nunca el tiempo es que está todo programado para la gente que vive en crucero le parece que vive en 200 años dice a la hora del cóctel vaya a la barra en los bares y aparezca antes de la cena y si a alguien le interesa mucho envíele por intermedio de un mozo de un mosaico una bebida con una carta si lo prefiere claro le manda una carta diciendo por ejemplo hoy te estuve viendo a la tarde en la popa y te mando este obsequio te mando esta copa de champán ¿te mando? ¿cómo le manda una copa? con el mozo mando una botella con el mozo a la botella con el baño querida desconocida bueno claro estuve observando tus movimientos pero que es la policía ¿cómo va a poner estuve observando sus movimientos? me resultaron muy sugerentes claro tenés unos movimientos gráciles claro ¿qué te parece si tomamos juntos esta botella de vermouth que te estoy enviando? está muy bien eso es horrible ¿cómo va a estar muy bien? está muy bien es una linda invitación con mucha educación con mucha altura me parece sí sí no te sé usted le pone la altura con que le estoy escribiendo bueno además en una situación de crucero si usted le va mal que por lo visto es lo que va a ocurrir no tiene otra posibilidad otro tiro listo se terminó ahí no bueno se busca otra pasajera otra pasajera tiene centenares miles ¿pero qué es una ruleta esto? sí a la marchanta usted tira la marchanta y la que agarra agarra y así es la vida se llama el buque se llama así la marchanta llámese buque llámese colegio llámese américa lo que fuere ¿sabe lo que puede hacer también en la carta cuando le envía la botella de champán? hacer una confesión propia que estoy tan solo por ejemplo soy verdulero no pero por ejemplo este es mi gran mi gran viaje solo después de un matrimonio que me divorcié ¿eso te cree que le atrae a la mena? a mí ya me parece insoportable es lo que estaba esperando justamente un hombre que ha fracasado en el matrimonio y se encuentra solo que me manda una botella de sinsano además que vino vino a dar pena acá al crucero y te vi hoy por la tarde leyendo un libro y me da curiosidad saber qué libro será y por ahí compartiendo esta botella de champán juntos que larga la nota que le escribió porque es casi es más larga que el libro bueno estaba leyendo el libro notas al cuete ¿por qué no le puso así por favor lo tiene que presentar la feria del libro a ver quisiera ver lo que iba a decir Dubati de ese título el gran momento de la cena la cena lo que usted tiene que hacer es hablar con el capitán si va solo le solicita que a ver si lo sienta al lado de alguien interesante bueno sí lo que pasa que y si no si no puede conseguir eso el capitán porque el capitán ya sabe cuál es la que vino sola a todos se agarra para él bueno pero el capitán ya sabe ya vino observando todas las pasajeras que hay pero que tiene la lista el capitán que es esto señor no es un profesional de la navegación trabaja en manejando cruceros señor que quiere que haga bueno pero él ya sabe el capitán porque fue el que le dio la bienvenida el que ya sabe todo tiene claro exposiciones hay exposiciones en los cruceros sí señor películas charlas de cualquier otro evento y ahí puede comenzar una conversación pero tiene que hacer un movimiento estratégico caminando alrededor de la sala claro siéntese cerca de la persona que le interesa claro no se va a intentar lejos y le empieza a gritar la estuve observando detenidamente no usted se sienta al lado y por ahí en mitad de la conferencia por ahí el disertante dice algo y usted le hace un comentario por lo bajo diciendo por ejemplo que aburrido este tipo pero no es el comentario no porque a ella quizás le guste el interés usted le parece un imbécil es mi hermano que está dando una conferencia claro o si no le dice cómo sabe este tipo cómo sabe no entiendo nada de lo que dice ahora cuál es la charla una conferencia para un crucero no sé no sé a mí nunca me ofrecieron así que no debe haber Rolón creo que da conferencia claro por ejemplo del amor habla una conferencia habla del amor y usted mientras Rolón habla del amor usted la codea sí mire justo de lo que está hablando este tipo no por favor quiere decir dos personas no ya sabe por favor y Rolón dice dice usted por ejemplo ve a una mujer que le gusta sí sí no cómo va a decir hace gestos Rolón no o por ahí mismo Rolón dice levante la mano quienes están solteros quienes están levante la mano que tiene ganas acá el señor acá el señor a ver dice pero qué es esto eso el del pulóver colorado sí dice a ver a quién le gusta a qué muchacha le gustaría tener relaciones íntimas con este señor que está acá levantando la mano más alto señor levante la mano más alto no es así la charla de Rolón levanta la mano otra vez aquí 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 pero qué es una kermés parece una subna la del collar aquí está hay otra llana de los anteojos bueno cómo hacemos estamos en un problema verdad amigos parece una subasta sí cómo me gustan las charlas de Rolón en los cruceros bueno caminando por la plataforma dice acá cómo por la plataforma sí la cubierta la cubierta ahí con una noche estrellada están ahí caminando viendo un poco la noche ahí se puede conversar comenzar una conversación amistosa para luego sugerir una invitación a tomar un café en el bar las noches en medio del mar son el momento más romántico y por lo tanto el que menos gente aprecia estar sola por lo que es el ideal para seducir eso lo dice la mena estas noches así estrelladas me da ganas de seducir me interpreta es un pesado el tipo o sea está obsesionado pero si todo es un acoso continuo pero tiene que disimular un poco su obsesión no 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 hay tiempo en la piscina dice sabe nadar bien bueno entonces empieza a nadar bien nada dos o tres vueltas y le dice a una mina que está ahí veo que bien que nado se nota que es un pescado claro y eso no es nada y agarra mete la mano en un bolsito y saca mire toda la plata que tengo no señores me parece muy grosero lo que si le puede decir además soy muy culto dice y saca un libro de Rolón lo que puede decir es después de dar dos o tres vueltas a la piscina se acerca donde ella está tomando sol y le dice querés que nademos juntos querés que te lleve claro no nada nada si que le parece si le enseño a nadar claro yo la voy sosteniendo con las dos manos y usted patalea y usted patalea y yo la tengo para que no se vaya al fondo no pero en los cruceros veo que hay instructores hay clases de todo no vaya el instructor el instructor acá no sabe nada hágame caso a mí que le voy a dar unas clases privadas claro a la noche cuando se vayan todos venimos acá solos a la pileta claro después de cenar después de cenar pero dos horas después de cenar porque si no no me gustaría que se le cortara la digestión una persona tan atrayente como usted nada más si usted cenó pesado como mondongo o algo así claro y tenemos acá un incidente me gusta mucho esa malla que se ha puesto gracias esa malla de los años 50 si es una malla enteriza es como la enteriza color así amarillo es la que usaba Esther Williams en la película sí es la malla de Esther Williams sí así bueno y nada más después hay a mí me parece que tiene que haber cruceros para solos y solas pero sí y además los cruceros hay bailes por la noche claro ese es el mejor momento bueno cuando pasan las piezas lentas claro hay bailes distintas fiestas la fiesta de blanco la fiesta de negro sí y así de todos los colores con toda la paleta de todos los colores Antone y así imagínense es un poco aburrido ya al mes y medio se torna un poco insoportable esta vida incluso hay cruceros que tienen teatro adentro puede ir a ver por ejemplo el fantasma de la ópera y van con actores que tienen todo un repertorio que van haciendo una noche cada obra claro un día le toca Hamlet otro día el fantasma de la ópera claro otro día los miserables sí y al otro día se tira se tira el río bueno extraordinario esto yo nunca fui a un crucero usted fue no no pero sí conocí conocí músicos que trabajaron en crucero sí yo también amigos nuestros que han trabajado sí era un muy buen trabajo muy bien remunerado pero muy duro dos o tres meses embarcados durísimo sí casi nadie resistía no no claro claro trabajaban hacían una o dos vueltas con el crucero porque cada vuelta dura varios meses sí varios meses y varias semanas y por supuesto que sin disfrutar de todas las facilidades todos los lujos de crucero no claro al camarote al camarote de los artistas camarote de los músicos que eran todos apontonados como perjil en macetas claro eran como los camarotes o mejor dicho donde los inmigrantes venían claro encerrado en la panza de un buque así bueno hermosos recuerdos pero no conozco a nadie que tenga un buen recuerdo del crucero no de Carlos Rottenberg tiene buenos recuerdos ¿sí? sí es usuario del crucero ah no sabía ah mire mire que bien cuando quiera saber le pregunta a él te voy a preguntar sí sí él es dueño ¿no? no sé debe tener a él lo trataban bien porque era el dueño del barco el crucero multiteatro el crucero del amor bueno amigos vamos a hacer una breve pausa porque estamos muy muy cortos de tiempo muy bien continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 recuerden que jueves y viernes estaremos al caras y caretas volvemos a las 8 de la noche a la calle Venezuela 3.30 confirmado jueves y viernes confirmado y va a estar el trío y todo y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien poderado maestro maestro el sordo el sordo Arnaldo Arnaldo Ganser Ganser y acompañen esta noche con nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira Moreira el señor Maraetirre Caco Dolina y su babosa y su babosa y el licenciado penteacadémico Ale 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 Hay pedido maestro le piden 8 days a week y ya dos un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Oh, I need your love, babe Guess you know it's true Hope you need my love, babe Just like I need you Hold me, love me Hold me, love me I ain't got nothing but love, babe I ain't got nothing but love, babe Un, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal! 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 Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no eres de a dos, llevo el mundo andando entre el proceso. Si no eres de a dos, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor, si me das tu amor. Si me das tu amor, si me das tu amor. Rain, I don't mind. Muy bien, es el momento en el que emerge dorada la trompeta de Gillespie. ¡Opa! Se aplaude sola esa. Sí. ¿En qué tono? ¡Blue Moon! Mi memoria. ¡Blue Moon! ¿Blue Moon? Sí. ¿La sabemos? Sí. Veremos. Acá veremos. Dale. Bienay. Más después. Más allá. No. No. No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué tiene que ver, señor? Que bueno, pero debe estar Sí, debe estar invitado Claro Vamos Vamos Un, dos, tres Like a fool I'm gonna stay too long I'm gonna need my love system Ooh, babe Here I am Silence, deliver, and y'all Mmm, then that time I wanna say goodbye And I'm back And I'm not ashamed to cry Ooh, babe Here I am Silence, deliver, and y'all Here I am, baby Silence, deliver, and y'all Baby Here I am, baby Silence, deliver, and y'all Oh, baby Done a lot of food, fish That really damn hell Oh, yeah Oh, yeah Oh, baby Sing a lot of things in this world Ooh, ooh But I thought you made it nothing, girl Ooh, baby Here I am Silence, deliver, and y'all Here I am, baby Silence, deliver, and y'all Baby, yeah, baby Here I am, baby Silence, deliver, and y'all Baby There's a lot of food, things That really damn beer Oh, yeah Oh, yeah Did I Oh, here I am, baby Silence, deliver, and y'all Baby Oh, here I am, baby Silence, deliver, and y'all Baby Can't beWhat'en Here I am Here I am Here I am Bien, ha llegado el momento de marcharnos Sí, la dirección nos indica que debemos marchar Ah, qué bien Y ustedes también, lamentablemente En breves instantes, Patos Vica De la dirección de la radio Desalojarán la sala Ah, bueno Nos dan permiso para una canción más Solo una Y no sé, no sé qué te parece Bueno, a mí me pareció perfectamente bien Momentito Momentito, está muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura Le dijo a la tarde, me, me Que el hombre cuando es celoso Se acuesta pero no duestra ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece que vino Nacho a visitarnos? ¿Qué te parece que se termina y que se trae? ¿Qué te parece? ¡Adiós! ¡Adiós!